Quisiera decirte cualquier cosa, quisiera explicarte por qué las rosas son hermosas, quisiera abrazarte para no perderte, quisiera besarte para siempre tenerte. Me gustaría volar al infinito para saber amarte aún más bonito, me gustaría aumentar mis esperanzas de seguir siempre en tus sueños y que me abrazas y que me abrazas. Me bastaría con que me amaras, me bastaría con que estuvieras dándole vida a mis quimeras y que pensaras en mí y me quisieras. Podría decirte que vinieras a la nube que tengo tan escondida, porque nadie imagina si te vinieras cómo serían las flores en primavera. Podría negarte que te amo tanto, podría decirte que te he olvidado, pero me engañaría muy tristemente, yo sigo loco de vida, no sé engañarte. Me bastaría con que me amaras, me bastaría con que estuvieras dándole vida a mis quimeras y que pensaras en mí y me quisieras. Podría decirte que vinieras a la nube que tengo tan escondida, porque nadie imagina si te vinieras, como serían las flores en primavera. Podría negarte que te amo tanto, podría decirte que te he olvidado, pero me engañaría muy tristemente, yo sigo loco de vida, No sé engañarte, me bastaría con que me amaras, me bastaría con que estuvieras dándole vida a mis quimeras y que pensaras en mí y me quisieras. Y que pensaras en mí y me quisieras. Y que pensaras en mí.